Vamos ahora a la ciudadanía en general, nosotros somos una cooperativa en formación. En su oportunidad habíamos convocado a la Asamblea Constitutiva de nuestra cooperativa. En aquella oportunidad, bueno, habíamos asumido el compromiso de poder dar cumplimiento también a lo que establece la legislación en el proceso de formación y conformación de una cooperativa. Y hoy estamos llegando a la parte culminante de ese proceso. Nos están visitando técnicos del INCOT para poder hacer la verificación final y a partir de allí ya para la redacción de la resolución de nuestra personería jurídica que nos va a habilitar de derecho para que podamos entrar también a competir dentro del mundo del cooperativismo. ¿Quiénes están participando de esta reunión? Bueno, tenemos la visita de todos los integrantes de nuestro Consejo de Administración así como también de la Junta de Vigilancia, además del técnico del INCOT, como decía el señor Cayo Ramírez. Y como los televidentes van a poder apreciar, dentro de nuestros socios fundadores se encuentran profesionales abogados, así como también de otra profesión, como ser médico, como ser contadores, como ser escribano. Porque todos aquellos profesionales que estén mingulados en su servicio y están al servicio de la Administración de Justicia forman parte de nuestra cooperativa. Bien, una novedad muy importante entonces con vistas al futuro para poder acceder a todos los beneficios que tiene una cooperativa. Efectivamente, nosotros como somos colaboradores cercanos de la Administración de Justicia estamos dando cumplimiento a todo lo que establece nuestra legislación en ese sentido además de estar conformando y estructurando como debe de ser porque nuestro mejor y mayor capital es la confianza y por sobre todas las cosas, esa confianza basada en el conocimiento. Entonces estamos cumpliendo a raja tabla en el proceso de la formación de nuestra cooperativa y a partir de ahí esperar en un periodo no muy lejano según el término que nos estaban manifestando de que vamos a tenerlo en menos de un mes ya la resolución final y a partir de allí sí ya estar funcionando de derecho. De hecho estamos estructurados y conformados pero de derecho es la parte final y eso es lo que estamos aguardando y con la visita de los técnicos que nos dan justamente ese dictamen favorable para que ya la resolución pueda adaptarse entonces estamos muy contentos y confiados de que eso se va a lograr muy pronto. Gracias.